Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta, ya tenemos aquí la actualización 4.4, nos han puesto un nuevo mapa, está entre Liyue y Fontaine, conecta estas dos zonas, no es muy grande pero es muy bonito la verdad, está bastante guay, así que nada os traigo una ruta de farmeo para conseguir el material para este nuevo personaje, Shen Yun, así que nada lo de siempre, doble anemo para movernos más rápido por el mapa, vamos a necesitar también un espadón porque es un mineral y poquito más, empezamos desde aquí, desde la estatua de los 7 y aquí tenemos el primero jade cristalino, ahí está vale, vamos a ir ahora hacia el sur siguiendo la orilla del río podemos utilizar esto también, es como una especie de liana apuntamos, disparamos y aquí tenemos un par más dos en las tortugas y luego un tercero aquí bien vamos a ir ahora hacia el este aquí tenemos dos más dirección sur ya estamos de aquí vamos a venir a este teleport debajo de la colina del árbol del té y desde esta posición planeamos dirección oeste y desde esta posición planeamos dirección oeste justo en la orilla del río tenemos dos tortugas y ahora vamos a ir hacia el suroeste y ahora vamos a ir hacia el suroeste, tenemos una liana vamos a utilizarla y disparamos entre estos dos árboles y nos encontramos directamente con tres tortugas vamos a volver otra vez al mismo teleport y ahora vamos a ir hacia el sudeste si, aquí saltamos abajo tenemos tres más eso es vamos a ir ahora al teleport que tenemos un poco más abajo y desde aquí si miramos a la izquierda tenemos un jarrón roto si lo golpeamos nos van a dar jades, flores, jade cristalino que es lo que estamos buscando nos dan varias cosas esto creo que solo nos lo van a dar una vez aunque no estoy seguro del todo pero bueno giramos y vamos a seguir este puente de madera que vemos aquí dirección sur campanitas de cristal, cor, lápiz y tres jades cristalinos bien continuamos dirección oeste nos metemos en la cueva y aquí podemos saltar hacia abajo y nos encontramos tres más abajo del todo bien y otro jarrón lo golpeamos y nos vuelven a dar campanitas, cor, lápiz, jades cristalinos perfecto vamos ahora al mismo teleport otra vez porque siguiendo el curso del río dirección sur tenemos unos cuantos más ahora en vez de seguir el puente de madera vamos por el sur por este pequeño riachuelo y ya estamos viendo un par más seguimos otros dos eso es ahora toca venir al teleport que tenemos justo debajo este material es bastante fácil de conseguir no podemos quejarnos y desde aquí si giramos un poquito a la derecha tenemos un par y ahora vamos dirección sur por aquí hay un par más ahí está muy bien pues vamos ahora al teleport que tenemos justo a la izquierda en el monte y desde aquí miramos hacia el oeste y saltamos avanzamos un poco y más o menos por esta zona nos dejamos caer se puede ver a lo lejos ahí tenemos el primero otro más justo delante y un poco más al fondo tenemos cuatro muy bien vamos a volver al mismo teleport vale ahora vamos a ir hacia el norte podemos utilizar estas lianas si queremos detrás de la roca tenemos unas cuantas más cuatro en total bien siguiente parada el teleport justo debajo del nuevo boss que no sé ni cómo se llama suan ni ermitaña ok y aquí vamos a utilizar las lianas pero antes si giramos a la derecha tenemos una escondida justo aquí y ahora sí volvemos al mismo teleport rápidamente y utilizamos las lianas vamos hacia el norte y aquí detrás tenemos unos cuantos cuatro en total vale todavía no hemos terminado en esta zona ahora buscamos esta liana que está encima de esta pequeña piedra direcciono este vamos a la siguiente y veis que tenemos una cascada pues nos interesa entrar en este hueco y aquí tenemos un par más y justo donde hemos terminado esta pequeña ruta tenemos una estatua de los siete encima de nosotros vamos hacia ella y vamos dirección norte saltamos ya las estamos viendo vamos a ir ahora un poco más arriba a este teleport vale desde aquí vamos a utilizar esa liana y ahora miramos hacia la izquierda para llegar hasta esta cueva un par más por aquí vale el teleport que tenemos justo arriba nada más aparecerá el teleport miramos ligeramente hacia la derecha y hacia abajo y vamos a ver dos tortugas así que nada habrá que ir a por ellas vale vamos al teleport que tenemos justo a la izquierda desde aquí vamos vamos a ir dirección suroeste saltamos planeamos y vamos buscando una liana que está está por la zona de abajo vale ya la estoy viendo vamos a por ella y desde aquí disparamos hacia el sur ya podéis ver las tortugas y para terminar venimos al puerto porque os voy a enseñar la tienda donde las venden por aquí las podemos comprar aquí estanja de cristalino 5 en total y y y y y y y y y